¡Gloria! 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 ¡Vive ese Señor! Queridos hermanos, felices Pascua de Resurrección a todos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Cristo ha resucitado y trae a todos la paz y la esperanza. En medio de esta tremenda pandemia que está viviendo la humanidad, la Resurrección de Cristo nos recuerda que no estamos solos, porque Él vive y quiere que su paz y esperanza reinen en nuestros corazones, en los hogares, en las comunidades, en nuestros ambientes de trabajo y en todos los lugares de nuestra arquidiócesis. Solo la paz que Él nos da es verdadera y plena y puede reconciliar al hombre con Dios, consigo mismo y con la creación. Sí, queridos hermanos, Cristo ha resucitado y con Él ha resucitado nuestra esperanza. Y esto la Iglesia lo anuncia en este día llena de alegría, pues aspiramos a las cosas del cielo, como nos dice el apóstol San Pablo. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha. Aspiren a las cosas del cielo, a las cosas de arriba, no a las de la tierra. No nos rindamos, no nos desanimemos. El Señor ha resucitado y estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Felices Pascos de Resurrección para todos. Que Dios los bendiga y que bendiga a sus familias. Y a seguir cuidándonos. Felices Pascos de Resurrección para todos.